El sindicato del SUTEP está controlado, manipulado, dirigido por Sendero Luminoso. No es algo que esté diciendo yo en este momento porque se me ocurre, es algo que el gobierno sostiene y es algo que se ha podido comprobar, evidenciar en la realidad en los últimos años. Hermanos, ante esta situación tan grave, tan grave, teniendo en cuenta los antecedentes de Sendero Luminoso, nos hemos reunido en este salón de reuniones de Willax Televisión y estamos junto al mayor en retiro, José Gil, que integró el GEIN para hablar de la evidencia, si es que Sendero Luminoso ha logrado penetrar y ha logrado infiltrarse en el SUTEP. Mayor, como siempre. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a esa evidencia. ¿Existe evidencia comprobada, concreta, de la penetración de Sendero en el sindicato de los profesores? Así es. Efectivamente, en el 2004 y en el 2012, en dos momentos diferentes, la Dirección contra el Terrorismo incautó un documento muy importante, trascendental, que se llama el Plan de Construcción, hecho de manera secreta por Sendero Luminoso, por las huestes de Guzmán, en la que participaron varios dirigentes. ¿Qué es este documento que está aquí? Así es. Es un documento, es el documento que incluso está contenido en el atestado y está en proceso judicial. ¿No es cierto? Este es un documento oficial, ¿no es verdad? Que ha sido incautado de Sendero Luminoso. En este plan de construcción, Sendero Luminoso da una serie de alineamientos para sus actividades que hoy vemos el resultado. Yo recordaba, viniendo para acá, y la verdad es que me dio escalofríos, una escena cuando Guzmán es capturado, y usted participó de esa captura, y dice algo que... vamos a colocarlo acá. al genocida, Guzmán... Creo que debes colocarlo abajo. ¿Abajo? No podemos ponerlo en alto, sino abajo. ¿Por qué? Porque debe estar debajo de nosotros. Gracias por la corrección. ¿Es cierto? No, no es corrección. ¿No le estaba poniendo arriba? Sí. No, no, claro que sí. No, yo lo pondría en el... No, 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 no alcanza. Tiene usted toda la razón. Sí. Como Satanás, digamos, que gobierna desde las... ¿No? Desde abajo. Está bien. Él, en la captura, 12 de septiembre del 92, le increpó a Ketín Vidal, su captor, uno de sus captores, y le dice, ustedes podrán ahora hacer lo que están haciendo, pero esto no me lo quita nadie, o nadie me lo va a poder quitar. Y decía que entré en escalofríos recordando eso porque han tomado el magisterio. Están logrando que las clases se paralicen. Están manipulando a los profesores. ¿Qué significa esto? En el plan de construcción del partido. La visión mesiánica de los miembros de Sendero Luminoso sobre Abimael Guzmán es, como tú dices, espeluznante. Porque pese a que fracasó Abimael Guzmán, pese a que el Estado peruano le ganó la guerra a Abimael Guzmán, se atreven hoy a hacer un plan de construcción en la que incluso pretenden armar un ejército guerrillero popular, como lo mencionan en sus documentos. El ejército guerrillero popular, ¿verdad? Entonces, todo este plan, si fuera desarrollado, vamos a entender que existe un ejercicio, entre comillas, intelectual, entre comillas, académico, de cómo desarrollar un plan para 15, 20 años para que la organización se posicione en nuestra sociedad. Y es lo que está haciendo. Por eso Guzmán se tocaba la cabeza. Pero los embaucados de Sendero Luminoso, del Movadef, todavía le creen. Todavía piensan que pueden lograr tomar el poder en el país. Otras señales que sería bueno distinguir es esto, ¿no? Cuando uno ve CONARE, ¿qué está viendo en realidad? Cuando uno ve CONARE... No les suena algo, ¿no? Pero, ¿qué significa CONARE? Esa es la Comisión Nacional de Reestructuración y de Reconstitución del SUTEP. Quiere decir que estos están revisando al SUTEP para lograr sus objetivos. Penetrando. Penetrando el SUTEP. A ver, al margen de las legítimas demandas de los profesores, de que si tienen sueldos bajos, si tienen sueldos altos, eso es al margen de lo que está haciendo Sendero Luminoso. Nosotros no discutimos la legitimidad de sus demandas. Lo que discutimos es la penetración de Sendero Luminoso dentro de las organizaciones sindicales y el nivel de violencia al que los llevan. Y el nivel, entre comillas, del logro que van teniendo. Pero, ¿cuál es la vinculación de este CONARE con Sendero? CONARE ha sido penetrado por Sendero Luminoso. Ajá. Así es. De acuerdo a su plan de construcción. Claro. A su plan secreto de construcción. Entonces, cuando uno ve CONARE, en realidad lo que está viendo es Sendero. Están dentro de Sendero. Por eso. Están dentro. Porque me refiero a las siglas, ¿no? Porque uno los ve marchar, uno los ve marchar por la calle. Y pobres profesores, ¿no? Piensa uno, pero en realidad sí. Separando las legítimas aspiraciones. Aspiraciones y reclamos de ellos, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, ¿qué significa por una línea sindical clasista? La palabra clasista. Quiere decir que el SUTE, ¿no es cierto?, está conciliando con el gobierno. Entonces, ya no es una organización para ellos de clase. Quiere decir de lucha por la población. Entonces, le ponen por una organización sindical clasista. Quiere decir a sus preceptos, a su idea, a su plan. Y además hay que tener en cuenta que esto viene de Marx, ¿no? La lucha de clases. Así es, de la lucha de clases. ¿Cuál es el caldo de cultivo de la lucha de clases? ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto? Para establecer justamente las luchas, es decir, los pretextos que Sendero coloca sobre el tapete, para justamente ganar espacio. Aquí podemos nosotros, por ejemplo, dice, el partido debe dirigir las marchas. Ah, eso es importante, ahí está. Dirigir las marchas, dice, ¿no? Desenvolver estas para dirigir a las masas en marchas, movilizaciones, protestas, toma de locales, huelgas, paros, huelgas de hambre, bloqueos, vigilia, expresión de agravios, etc. Ahí está. Todo esto de aquí lo hacen en la marcha del SUTE. Mire usted, si se han incluso metido en estas conatos de bronca que hay, hubieron entre serenazgos y comerciantes de gamarra, por ejemplo. Claro. ¿No? Estuvieron también metidos ahí. Y es más, han publicado sus videos. ¿Cuánto espacio está ganando? Porque acá tenemos nuevamente por una línea sindical clasista, ¿no? Y el tema de la clase, ¿cuánto espacio está ganando Sendero para usted? Creo que han avanzado, creo que han avanzado, que las organizaciones sindicales no están viendo el peligro que es Sendero Luminoso para ellos a través de sus organismos generados. Porque al final, en realidad, no interesa a Sendero Luminoso, no le interesa si lograron mejoras económicas o no. Lo que les interesa es esta gimnasia subversiva, ¿no es cierto? Ajá. De poder mover a la gente, de poderla agitar, de llevarla a un nivel de violencia. Y lo están consiguiendo. Y lo están consiguiendo, por cierto. O sea, no importa lo que finalmente ocurra después de la reunión de PPK con los maestros. No importa, ellos por esta gimnasia subversiva le van a decir a los profesores, ven, gracias a mí, a mi capacidad de organización, a mi capacidad de dirección, ustedes han logrado lo que han logrado o hemos llegado al nivel que hemos llegado. Claro. Y eso también pasa por... a ver... Ajá, este es otro... a ver... Lo voy a poner y ya me vas a entender rapidito. Este es otro asunto que me parece haber advertido ocurrido en los últimos días. Es decir, la vinculación con progresistas. Así es. Religiosos, quizá por ahí algunos, pero congresistas. Efectivamente. Cuando ellos hablan de manejar el frente, quiere decir, de sus relaciones como organización, la parte del frente con la población, hablan, pues, ¿no?, que tienen que vincularse, dice, con... Hacerse relaciones diplomáticas con organizaciones religiosas o de otros países u otras posiciones. Hasta congresistas e intelectuales. El otro día los hemos visto entrar en el Congreso. Así es. Porque es parte de su plan. Claro. O sea, esto es parte del plan. Todo lo que ellos hacen, nada es de casualidad. Todo lo que ellos están haciendo ahora es parte del plan de construcción. Ahora, otro asunto que también se ha visto en otras marchas. No he notado esta vez la participación de jóvenes, pero sí de mujeres. ¿Por qué es importante la incorporación de jóvenes y mujeres en el plan de sendero? En realidad es importante todos los sectores de la población. Jóvenes, maestros, mujeres. Acá se tiene especial énfasis en la incorporación de jóvenes y mujeres. ¿Por qué? Ellos dicen, por ejemplo, acá, en su plan, dice, ¿no?, fortalecer los niveles de dirección, renovando, si fuera necesario, incorporar a los jóvenes y a las mujeres. ¿No es cierto? Incorporarlas a través de los organismos generados. ¿No? Esto es, para ellos es importante el tema de las jóvenes y de las mujeres. ¿Cómo advierte el futuro del Magisterio? Si las cosas, tal como están, tal como Sendero tiene en su plan un avance continuo, prolongado, muy bien estructurado, y si el gobierno, aparentemente es lo que ocurre, no la está viendo, no la huele, por lo menos el presidente no tiene mucha idea de lo que está pasando, no tiene mucha idea de esto. No sé si el presidente ha leído este plan. ¿Cómo proyecta el futuro inmediato? ¿Más tomas, más bloqueos, más marchas? A lo que está asistiendo el SUTEP es a una extorsión para el futuro, porque ya Sendero Luminoso le está demostrando la capacidad que tiene de organizar, pero después le va a pedir su pago, su cuota. ¿Cuáles son? La gente, seleccionar a su gente, llevarse a los mejores profesores, incorporarlos a la organización, escuelearlos, ideologizarlos, politizarlos, y cuando llegue el momento, pueden tomar las armas. Eso es muy peligroso. Así es. ¿De verdad que eso puede ocurrir? Así es. ¿Repetirse la historia de los 80? Efectivamente. Ahora, un símbolo de Sendero que también asustó, perturbó, indignó a mucha gente, y que podría estar derrumbándose en los siguientes días, es este. Yo no le llamaría mausoleo porque es mucho honor, ¿no? Yo le llamaría cripta, ¿no? Igual siempre abajo, ¿no? Ya, ¿esto debilitaría Sendero? ¿Lo fortalecería? Si esto se viene abajo. Más que el valor de la construcción es el valor intrínseco que para ellos tiene, los muertos que están ahí, y es simbólico, entre comillas, la lucha que están haciendo. Este es un tema complicado porque son las autoridades las que van a tomar la decisión, sea derrumbado o no sea derrumbado. Si es derrumbado, vamos a tener problemas con Sendero porque ellos van a querer reclamar esto. Y si no es derrumbado, pues vamos a tener problemas con la sociedad. Pero yo le planteo desde aquí al alcalde y a las autoridades que resuelvan este problema poniendo una pared u otra construcción delante de este... Ah, taparlo, dice usted. Taparlo. ¿No derrumbarlo? No derrumbarlo. Si no se puede derrumbar, que le pongan una construcción delante. Ya, pero, digamos, lo que todo el mundo está pidiendo es que se derrumbe. Es el significado, porque está arriba, quieren que se enaltezca. ¿Por eso la precisión de no ponerlo arriba? No hay que ponerlo. Ellos ponen todo arriba. Como... Y se ponen los techos arriba. Ah, a ver, a ver, a ver, este detalle es importante. Se ponen arriba. Así es. Y usted me dijo que no pusiera a Bimael arriba, que lo ponga acá abajo. Así es. ¿Por qué arriba? Ah, es un símbolo de victoria, es un símbolo de triunfo, de estar por encima de todo y de todos. De cuasideidad. Así es. De estar, ¿no? Es la visión mesiánica que tienen de su organización y de su líder. O de su... ¿Hay razones mayor para preocuparse? Yo creo que sí. A ver, estoy convencido de que ninguna otra guerra popular va a vencer en el Perú, porque las fuerzas de seguridad los vamos a derrotar nuevamente. Pero en este proceso de querer organizarse, de querer volver a las andadas y volver a la guerra popular, van a costar vidas. Y nosotros, los peruanos, no debemos permitirnos un solo muerto más. Ajá. ¿Cuál podría ser, Mayor, el mensaje que usted podría advertirle a la autoridad, al gobierno, a quienes están detrás de Sendero, o deberían estarlo, teniendo en cuenta la experiencia que usted ha tenido en el G.I.? Yo creo que las autoridades deben concentrar su atención y los recursos en las unidades de inteligencia y de análisis estratégico del Ministerio del Interior sobre el problema del terrorismo y esta visión de futuro que van a tener, que pueden darles al gobierno. Ese es el primer mensaje a las autoridades del gobierno hoy. El otro mensaje es a los políticos que no permitan que estos espacios los estén ganando los que nos hicieron daño en el país. Y el tercer mensaje es para Sendero Luminoso, para que nos digan que han renunciado al pensamiento Gonzalo, que han renunciado al maoísmo y que este plan de construcción ya no es válido para ellos. Que nos digan eso, para que nos den tranquilidad. Claro. Pero la verdad es que yo viendo los bloqueos, viendo las tomas, viendo cómo se toman aeropuertos, cómo se bloquean vías tan importantes para Ollantaytambo, Machu Picchu, yo creo que no han cambiado. El nivel de agresividad está creciendo. Va en escalada. Va en escalada. No olvidemos que el SUTEP no ha hecho un paro de esta magnitud desde el año 2003. Ajá. Son 14 años que han pasado. Exactamente los 14 años desde que se inició este proceso de plan de construcción. Hoy... Qué curioso. Qué curioso. Le agradezco mucho, Mayor, por siempre iluminarnos con este tipo de situaciones tan preocupantes como las que nos tiene Sendero. Y yo solamente quiero terminar escribiendo un hashtag aquí. Sendero. Nunca más.